¡Suscríbete al canal! Pero lo quería volver a armar Dicen que es el de la paciencia Es el de la paciencia El viernes serán el mío Es el mandala de la paciencia Oye, pero fíjate que ya estamos en ¡De vida! La verdad es que siempre nos reímos mucho en esta sección Por todos los videos que nos pone a Adris Y yo sé que Adris siempre nos sorprende con cosas más locas Y fíjate que este video es tan chistoso Porque yo siempre creo que las mujeres Bueno, ganamos, ¿no? ¡Obvio! ¿Tú qué opinas? En general, ¿no? Mejor ya dice que sí Pero todas las discusiones Las discusiones es lo que mejor hacemos Tenemos maestría, doctorado, incluido No hay discutir Ganar en discusiones Pero es la discusión, pues ganas O sea, tienes que discutir Tienes que saber discutir para ganar Si no sabes discutir, no hay nada No gana Una relación no da frutos, ¿me entiendes? O sea, es como... ¡X! No, no tiene ese sabor Ese sazón, de verdad Somos medias complicadas Somos medias complicadas Pero yo sé que Adris nos va a impresionar Adris, ¿ya nos vas a impresionar? No, espérate Justamente este video tiene que ver con esto Con que las mujeres siempre ganamos A cualquier edad O sea, a cualquier edad ¡Ganando como siempre! ¡Siempre! ¿Vas a la escuela? ¡Sí! ¿Tú también vas a la escuela? ¡Sí! ¿En qué año estás? ¡2.2014! ¿Para qué cuatro rata mayaso? ¿En qué turno estás? Manuel Alvinido Manuel Alvinido Manuel Alvinido Y miren, quiero decirle, ¿eh? ¿El turno de mañanino? Este es de la mañana ¿Cómo se llama el presidente de México? Enrique Peñeto A pausa, fue fuerte Lina, ¿quién es el presidente de China? Adriana ¿Cómo se llama el pollito? Debe ¿Quién canta de esta canción? ¿Quién canta de esta canción? ¿Cómo se llama la mamá de Cepillín? Cepillona ¿Qué le decimos? Qué bonita ¿Somos niñas? No me acuerdo de la canción La de Cheetah Girl ¿Cómo es la canción? Es una canción de que somos mujeres Somos poderosas Y que siempre ganamos No, la que yo No soy una señora Dice que No sé cuál habla Pedro de Esvaría Yo no entiendo qué es lo que está hablando Pero bueno, así es el video Como la canción esa que dice Pedro Que no sabemos, que no entendemos ¿Ya sabes? Así No lo sabe A ver, póngala Quiero ver 20 segundos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan 20 segundos? Qué curioso Dice Joshua que el payaso le estaba soplando a la niña Le estaba soplando al niño Yo no creo A la niña No Le estaba soplando al niño ¿Tú crees? Al niño Fíjate que no lo he visto con tanto detalle No soy tan Soy muy ingenua Entonces yo pienso que la niña está Es bastante aquí activa mentalmente Y entonces todo lo que se le quise Le quise Oigan, Joshua Yo yo aquí sé cuánto tiempo hizo Porque no pusimos el cronómetro desde el principio No, llevaba 3, son 4 ¿Lo regresaron? Ya, como 9, ¿no? No, lleva como 5 Ajá, llevas como 10 ya Ahí No, nada que ver son 9 Llevas como 10 porque iniciaste Eran 4 Eran 5 Eran 5 cuando iniciaste Lo hace por la paciencia Porque este rombo de cabezas es el mandala de la paciencia Entonces hay que trabajar en ella Ay, muy bien Lo hiciste como en 10 minutos con 17 Como 10 minutos Uy, batió tu récord 10 minutos con 21 Ya no se va Eso Ahorita lo guardas ¿Qué haces? Se va a romper Hay un anuncio Es que Pedro No, se va a caer, se va a caer Y hay que guardarlo armado No se guarda desarmado No, sí, déjalo así porque hay que guardarlo armado Hay que guardarlo armado Ahí me va a pasar Pedro la canción Ay Si no quieres armarlo, armas tú No, déjalo así, déjalo así Pero no se está Pásale Pedro Como si fueras desconocido Sí A ver ¿Cuál es esa? Una canción de niñas ¿Es en serio esa canción? En mi vida la voy a escuchar 20 segundos 20 segundos ¿Qué les digo? No me gusta No, a mí tampoco Esos 20 segundos no los disfruté Oye, pero fíjate que vamos a ver otro video, ¿no? Otro video, vamos a ver el que sigue Porque este, bueno Amo los animales, ya saben Qué raro Así es que vamos a ver qué pasa Cuando juntas un bebé y un pájaro Vamos Saca los ojos Saca los ojos Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Tú traes jeans? Tú traes jeans y yo trae vestido largo No, dame, dame Ay, está rico Bueno, ese pájaro se llama ninfa Yo tuve dos Tuve una de ese color Que se llamaba Victoria la... Catalina la Grande, perdón Así se llamaba una sarina La única sarina en Rusia Que era, la verdad, de mi respeto O sea, te respeto Catalina la Grande, ¿verdad? ¿Y así le pusiste al pájaro? Sí Y era Catalina la Grande ¿Neta? Y el otro era blanco Era de mi hermana, no me acuerdo Cómo se llamaba Alexa, ¿cómo se llamaba? Sí, que se murió Que era de mi lado Se murió Un caballo Este nos está diciendo cosas raras Del amor No sé Nos están diciendo la historia De esta Catalina La Grande La Grande La Grande Que falleció de una manera muy extraña ¿Hay video? No, no queremos ver el video Ay, ¿cuál no hay video? Se está hablando de un sar Se está hablando de un sar Ubican a Anastasia Bueno, pues más viejo Oye, ¿hay otro video de Bede Viral? Tenemos otro video de Bede Viral Vamos a verlo Porque si no, se nos va el tiempo, muchachos ¡Suscríbete! 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 se llama disfrutar la vida. Fíjese que las nutrias cuando duermen, duermen tomadas de la mano de su pareja porque así si llega una corriente, nunca los va a separar y amanecen tomaditos de la mano. Ay, qué lindo. Ay, nunca has probado nutrias. Has probado cosas raras, pero nutrias no lo creo. No, yo también nunca las he visto así en vivo. Pero esa nutrias sabe lo que es disfrutar, bien lo menciono. Sí. Le valió, hay nieve. Vamos a disfrutar de la vida. Está mi fanpage. También hay que disfrutar mi fanpage, qué hermoso. Mi fanpage. Fíjate que eso me lo iba a poner yo hoy y descubrí que no, que ya me lo había puesto. Mi mejor amiga del mundo mundial cumplió años, pero ese video ya tiene como dos meses. Pero yo lo quería poner porque lo iba a estar borrando. Oye, y ese también es de arte de Cancún, ya lo hemos pasado aquí el video. Pero no lo había subido así. De hecho falta otro video, es que lo subo paulatinamente para no acercar del mismo tema. Como la semana pasada que fue todo Super Bowl, pero no importa. No importa. Mira, ahí está Joshua. ¡Joshua la pasada! Tú también subiste puras cosas de Super Bowl. Oye, pues es que era el especial de Super Bowl de la verdad TV. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? No sé. Cosas extrañas. No, ahí están las fotos que has compartido, etcétera. Y ya casi nos vamos, ya casi se acaba el programa, ya falta, a ver, cuando falta dos minutos. Dos minutos para irnos, así que... Pues ahorita que me la pongan, que me la pongan, yo la prefugo. Ahí está. Ahí está la fanpage de la neta Bayeli para que vayan y suban sus netas de amor. Así es, vayan, compartan, ahí les escribí un post muy largo, perdónenme, pero era para que les quedara más claro cómo van a estar los premios, las fechas, las eliminatorias, etcétera. Muchas gracias a todos los que han participado. Ya el día viernes ya son cinco parejas, así que nos despedimos con esto. Muchísimas gracias por vernos un día más en el Twitch de la semana. Exacto, nos vemos mañana. A la 7 de la mañana. Quédense y nos vemos en la repetición. Ahorita, ahorita ya mismo. Nos vemos. Adiós. Besos. Adiós.